Muy bien, la porción de la Torah del día de hoy lleva por nombre Mishpatim. ¿Qué significa? Juicios. Significa juicios. Hoy quiero enseñarte en hebreo. Cada palabra ha sido construida por dos o tres palabras. Y por alguna razón tú no puedes ver, pero acércate más. Quiero enseñarte en medio de esa palabra. Hay tres letras. La shen, peid y la tet. ¿Qué significan? Shofat. Shofat en hebreo significa juiz, juez. ¿Te das cuenta? Si tú pones la yud y la mem al final, se convierte en plural, shoftin. Aquí tenemos, se quita la palabra shofat y ponen la yud. La mem tiene shoftin, es en plural. Y luego la última es jueces o judgments. Tienes la mem al comienzo. Luego tienes la más allá de la mem. Y tienes juicios. Es como el tu computadora, que tiene diferentes formas de letra. Así fue lo que Moisés escribió. Diferente al hebreo moderno. Tenemos la shen, se mira como W. Ahora, lo que está representando es, se ubican dientes filosos. Que pueden consumir. El Shaddai, la shen. El Eterno es un fuego consumidor. Esa es la shen representando dientes. Que consume y destruye. Ahora, la pey se mira como una boca. Alguien que está hablando, la pey es una boca. Y luego tiene la, que está circulada con la X. Y se representa como serpiente que está alrededor. Dice, el juez destruye la boca del serpiente. Es lo que hace un juez realmente. Que te dice que en la foto, en la lengua que era de imágenes o símbolos. Mira, que es lo que dice en Éxodo 21.1. Así como empieza. Ahora, bien. Estos son los juicios, los mishpatín. Que pondrás ante ellos. Entonces, lo que está diciendo a Moisés. De que él tiene que poner sus juicios delante de ellos. ¿Qué significa poner sus juicios? ¿Cómo tú pones los juicios de Dios? Tú puedes tener una lista. Puedes tener un papel. Y puedes darles un papel y que los miren. Pero en hebreo, la palabra de ponerlos. Los mandamientos delante de ellos. Los juicios. Significa. Es ponernos como en una mesa fija. Una mesa para que todos miran los juicios, los mandamientos. Para ver qué hermosos están. La mesa fija de la que uno está listo para comer. Tenemos que consumir la palabra eterno. Así como quisiéramos probarlos. Así como no esfuerzo a nadie. Pero, ¿cómo se les gusta del ice cream? ¿Cuántos de ustedes quieren? Es la misma cosa que el otro testembre eterno. Muchos de terroristas de la Torah. Que quieren aventar los mandamientos de Dios. Pero ellos quieren tratar uno, pero no el otro. Pero al final de cuentas, los tratan a todos los mandamientos. Para ver qué buenos son. Y es la Torah en sí mismo. La Torah es un alimento. Es un alimento que ha sido puesto delante de nosotros. Déjame enseñarte algo aquí. Esto es lo que es muy importante. Esto es lo que es muy importante. Necesito los juicios. Quiero que te des cuenta de algo. De que hay diferentes palabras en hebreo. Aquí tú puedes ver, en inglés, están los mandamientos, están los juicios, están los estatutos, están las leyes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La palabra en hebreo para mandamiento es Mishba. 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 Pero si es más de uno, se convierten en Mishba. La He se cambia a la Taf. Así es como es plural. Tenemos una S en español, pero la Mishba en plural es Mishba. ¿Quieres que te des cuenta que la He es singular? Y la Taf lo hace plural. Ahora, Mishba es la porción de la Torah. Es Mishba y después lo hace plural Mishbatin. Los estatutos. Esto es masculino o femenino. Es Huk. Esta es la diferencia entre... Tienen Hukot o Hukin. Tienen las leyes y las instrucciones. Torah. Torot es... Torah es... Torot o Torot. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es cuando la... Cuando realmente el español es una horrible traducción. ¿Cuál es la diferencia entre estatuto o que instrucción? El segundo de Timoteo dice... Toda la escritura es inspirada para... ¿Qué? Instruir. En justicia. Tenemos que darnos cuenta... Y darnos cuenta que el Nuevo Testamento es Torah. Es una instrucción. Ha sido mal traducido como ley. Pero la diferencia en el estatuto y en las leyes, por ejemplo, es... Estatuto o Hukot significa... Leyes que no tenemos. Por ejemplo, las cenizas de la vaca roja. Que se queman y que se hacen todo eso. Son los mandamientos que no entendemos. Se ponen agua, etc. Y los tienen que ser limpios. Y no entendemos. Esos son los estatutos que se llaman Hukin. Como tus hijos. Yo te digo porque la vaca quiere que la hagas tú. Y ellos no entienden. Eso es lo que es un estatuto. Pero la Torah es algo opuesto. La Torah es algo que tú tienes que... Hacer a los que ellos entiendan las razones para que ellos lo puedan seguir. Muy bien. Aquí es lo que es muy importante. Cuando tú piensas acerca de las leyes de Dios. Aquí es lo que la gente no se da cuenta de algo. Quiero que realmente tomes este concepto. Por ejemplo. Muchos de las leyes aquí en Estados Unidos. ¿Qué piensas tú alcanza de esas leyes? Son muy tontas. Tontas. El que las hace como que las... No puedo creer yo. Algunos de los miembros de la Suprema Corte. Suprema Corte. Que son tan tontos. No pueden definir lo que es un hombre o una mujer. No pueden definir lo legal y lo ilegal. Muchos de las que no pueden definir. Es como leyes. ¿Cuánto? ¿Cómo tú sabes cómo es un gobierno solamente por ver sus leyes? Por ejemplo. Un lugar donde permiten la prostitución. No permiten el aborto. Que no persiguen a los que cometen crímenes. Eso te dice algo acerca de ese... Eso te dice algo acerca de ese gobierno específicamente. Si tú quieres moverte a ese lugar. Tienes que pensarle. Entonces la Torá es algo de... La Torá nos enseña de qué tipo de Dios o Eterno o Elohim tenemos. Piensa acerca de tú como el mismo Dios hablando a ti directamente. Y tú estás tratando de entenderle a él. Porque las leyes del Eterno nos dicen qué tipo de ley Dios es el él. ¿Me estás siguiendo? Aquí está algo muy importante. Cada ley es una reflexión del dador, la ley. Si tú miras la... Son reflejos de la ley. Son su auto de velación al mundo. Otro de velación al mundo. ¿Qué tipo de Dios es él? Pero aquí está algo. Cuando te das cuenta de esto. Vemos la enorme gravedad de declarar que la Torá es ahora nula y sin efecto. Estudiar sus mandamientos es el mismo estudio de Dios mismo. Cuando comenzamos a descartar los mandamientos. Nos hemos convertido en el superior de Dios y sentimos que tenemos la autoridad de editar su obra. Comenzamos a asumir el papel de Satanás. ¿Ha dicho Dios realmente o es lo que él quiso decir? Hemos comenzado un proceso de remodelar a Dios, a nuestra imagen. Que nos sentimos más apropiados. Cuando tratamos de editar la Torá o de derribar los mandamientos. En realidad es Dios a quien estamos tratando de cambiar o derribar. Tratamos de tratar de poner a Dios en nuestra imagen en vez de ponernos en la imagen de él. Dicho sea eso, vamos a ver lo que dice Génesis 26, versos 5. Porque Abraham obedeció mi voz. Abraham es 400 años de la Torá, de Moisés. Y dice, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi cargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Eso es lo que tú acabas de ver ahí? Espérame, ¿cómo Abraham, cómo algo que Abraham guardó antes de que Moisés todavía no llegaba? Porque Abraham tenía la Torá, Adán y Eva tuvieron la Torá. La Torá es el primer mandamiento que ni tan siquiera estaba en la Torá. Fue en la instrucción. Ellos tenían la Torá. Ahora, aquí tenemos un problema con la Biblia en español. Mira Deuteronomio 8.1 Todos los mandamientos que te ordeno este día para que vivas y multipliques y entres y poseas la tierra, está el Señor tuyos jurado a tus padres. Pero mira, el mismo verso en otra traducción. Dice, todos los mandamientos que te ordeno este día para que vivas y multipliques y entres y poseas la tierra, está el Señor tuyos jurado a tus padres. Ahora, ¿qué es lo que es correcto? ¿Todos los mandamientos o todo el mandamiento? Ahora, quizás tú dirás, bueno, el mandamiento es los mandamientos o es la propia traducción del hebreo. Ahora, podemos ver el hebreo porque te enseñé cómo leer el hebreo. Aquí tenemos. Ahora, singular es MISBA y termina con la G. Plural es MISBOT y termina con la TAF. Puedes ver aquí la diferencia. Es como la M, la C, la M, la C, la VAV, MISBA. MISBA, MISBA es singular y MISBOT es plural. Le damos el hebreo. Quiero a ustedes que lean aquí. Si la traducción en hebreo es correcta, mandamiento o mandamientos. Dice, Génesis, porque abroceo, guardo su voz y me cargo de sus mandamientos y mi estatuto y mis leyes. Aquí tenemos la TAF, la YUT, MISBOT, MISBOT. De tus mandamientos. Ahora, tenemos MISBOT, que significa plural. Pero, mira el siguiente. La MISBA. Ambos significan todos los mandamientos. No solo el mandamiento. Es horrible la traducción en español, pero en hebreo has sentido. Pero, cuando tú miras todos ellos, es solo un solo mandamiento. Y tú te das cuenta que la Torah es como, ah. Muchos de los cristianos dicen, bueno, toma esta parte, cae en aquella parte. Es por eso que la mala traducción de todos los mandamientos, que consisten en todos los mandamientos, que deben ser guardados. Tú no puedes separarlos, pero solamente tú lo ves en hebreo y no lo ves en español. Moviéndonos adelante, o siguiendo avanzando. Con respecto a la Pascua, o Pesaj. Se recuerdan, en Éxodo 12, 24, 27, observarás esta cosa para una ordenanza para ti, para tus hijos, para siempre. Sucederá cuando has venido a la tierra que el Señor te dará, según lo que Él ha prometido, que cumplirás este servicio. Sucederá cuando tus hijos te pregunten. ¿Cuál es el servicio que piensas? Algo duro, pesado, doloroso. Sucederá que cuando tus hijos te pregunten, ¿qué quiere decir con este servicio? ¿Qué dirás? Deberías decir, es el sacrificio de la Pascua del Eterno, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando golpeó a los egipcios y perdonó nuestras casas, la gente inclinó la cabeza y adoró. Pero esto es algo que es parte de tu herencia, de tu vida, ¿verdad? Hay algo muy importante que quiero hablar yo. Las leyes civiles. Hay gente que trata de separar las leyes civiles de las leyes religiosas. Las leyes civiles son separadas por la misma Torah, no por nuestro propio pensamiento. Es algo importante, pero pesado a la misma vez. Esos 21 y 16, quien robe a un hombre y lo venda, y cualquiera que encuentre en posesión de él, será condenado a muerte. ¿Qué está hablando aquí? De tráfico humano. ¿De qué tráfico está pasando aquí hoy en Estados Unidos? ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en Texas? El Triángulo de Texas. Está en Houston, Dallas, en San Antonio. Es el número lugar para el tráfico humano en aquella área. Esa es una de las mini áreas donde hay tráfico en Estados Unidos. Y Estados Unidos es uno de los más grandes de tráfico humano. Que hacen que hagan esclavos a sus sexuales. Y después el que la gente no va a juzgar, va a juiciar a Estados Unidos. Mira el 18 al 19. Y si en una pelea, un hombre, ¿has tenido una pelea en una escuela? No te voy a decir una de las mías. Las mías fueron muy malas. Si tú eres una pelea y otro hombre le ha dado un golpe a una piedra o con la mano cerrada, no ha causado su muerte, sino que hay uno que se quede en la cama. Si el hombre es capaz de levantarse o no y caminar con un palo o con otro se ha librado, solo él tendrá que dar el pago por la pérdida de tiempo. Y ver que es cuidado hasta que esté bien. ¿Están oyendo mandamientos? No. Entonces, hay que pegarle. Entonces, esto ya pasó de moda. Hay que aventarle en la piedra a alguien y golpearlo y eso ya pasó de moda. Esa es la cosa más tonta que he escuchado en la vida. ¿Qué es lo que nos dice la tráfica de Dios? Si tú haces eso, tú tienes que pagar los gastos médicos. Hasta que él esté curado, por ejemplo. Porque si tú le pegas a alguien y lo golpeas en un auto, tú le puedes decir a que perdóname, lo siento, discúlpame. No, no solamente perdóname, discúlpame, sino que tienes tú que pagar los daños. Es un principio común, ¿no? Un sentido común. Una de las leyes que la Torá, que tú tienes que pagar a tus empleados en el día de pago. Imagínate. ¿Qué dirías tú si viene tu empleado y tú le dices a tu empleado, sabes que no te voy a pagar esta semana, no estamos bajo la ley y te pago la siguiente semana? Mira que es lo que dice Éxodo 21, 33 al 36. Y si un hombre abre un pozo y no lo cubre y un buey o un asno cae en él, el dueño del pozo lo hará bien y dará dinero al dueño de ellos y la bestia muerta será suya. Y si el buey de un hombre hiere al otro que muera, entonces venderán al buey vivo y darán el dinero de él y también dividirán el buey muerto. O si se sabe que el buey ha utilizado para empujar en el pasado y su dueño lo ha mantenido dentro, seguramente pagará buey por buey y los muertos serán suyos. ¿Es uno de los diez mandamientos? No, pero yo creo que es una buena ley que nos dice que el Eterno siempre nos está diciendo que tenemos que hacer lo correcto cuando algo pasa. Mira esto, lo que dice Éxodo 22, 2, 22, 1. Si un hombre roba un buey o una oveja, lo mata, lo vende, restaurará cinco bueyes por un buey y cuatro ovejas por una oveja. ¿Puedes imaginarte eso? Lo que haría a nuestros sistemas de cárceles. Si alguien toma tu Mac computadora que vale tres mil dólares y la vez que lo pague cinco veces, eso lo hará que deje de hacerlo. Imagínate, Éxodo 22, 2 al 6. Si se encuentra un ladrón rompiendo y un herido para que muera, y ese herido para que muera, no será armada sangre por él. Si el sol sale sobre él, habrá sangre derramada por él, porque debe de hacer una restitución completa. Si no tiene nada, entonces será vendido por su robo. Pero si el robo ciertamente se encuentra vivo en su mano, ya sea buey, sea asno o oveja, restaurará el doble si un hombre hará que se coma un campo en la viña y pondrá la bestia elemental al campo y hará restitución. Si el fuego estalla y atrapa en espinas, de modo que las pilas de maíz o el maíz en pie o el campo lo consuman con ellos, el que encendió el fuego seguramente hará la restitución. Si yo peco y pasa esto, tengo que ir a matar a gente que no entiende el judaísmo. Los judíos sabían que los sacrificios fueron para pecados. Nunca, nunca. Había sacrificios para pecados intencionales. Por ejemplo, si tu bestia se mete a otro campo, tú tienes que hacer lo correcto. ¿Cómo es lo correcto? Tienes que pagar la restitución. En el judaísmo siempre era arrepentimiento y restitución. ¿Cómo eso puede pasarse por alto eso? Es arrepentimiento y restitución. En los pecados, había una ofrenda que se hacía por pecados intencionales o no intencionales. Nunca hubo sacrificios por pecados intencionales. ¿Por qué? ¿Por qué nunca hubo sacrificios por pecados intencionales? La razón es porque el Eterno sabe que yo leo en la Torah. Y si yo mateo a Mateo, solamente me debe cuatro toros. Así que me va a matar a Mateo porque el Eterno está contento porque yo mate a... El Eterno no va a estar contento porque yo mate a los toros o a la persona. Ellos piensan que los sacrificios fueron para el pecado. Así es como piensa el cristiano. Pero no fueron para eso. Fueron para los pecados no intencionales. No entienden cómo esto funciona. Efesios 4, 28 dice, que el que roba no robe más, sino que le deje trabajar, trabajando con sus manos, de lo que es bueno que pueda tener, darle lo que necesita. Entonces es lo que empieza, lo que realmente es salvación. Mucha gente piensa que salvación es del infierno. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice, Yeshua se llama Yeshua porque salió por los pecados. Aquí el problema es que mucha gente no quiere ser salvados de los pecados. Quieren, lo saben mucho, pero quieren ser salvos de las consecuencias del pecado. Bueno, aquí tenemos y vemos, aquí está alguien que roba, ¿qué? Y está, es completamente orgulloso, egoísta. Tu mente tiene que darte vuelta y tiene que dar, tu mente tiene que ser transformada para que tú ya no robes. Y eso te da completamente un pensamiento, te da un pensamiento completamente radical. Dios, te quiero servir porque yo no quiero ir al infierno, pero te quiero servir porque voy al cielo. Pero aún todavía hay egoísmo porque es acerca de mí, no es acerca de su Dios. Por medio de su salvación, servimos a Dios, no porque no queremos romper su corazón de Dios, porque no queremos lastimarlo. Porque las consecuencias que yo no quiero ir al infierno, no quiero irme al cielo, no, las salvaciones, Dios no lo va a hacer, ya nada más, no voy a pecar más porque no quiero dañar tu corazón, no quiero romper tu corazón. Qué concepto. Mucha gente sirve a Dios, pero solamente por cosas céntricas, por cosas nada más. Éxodo 22, 14, si un hombre toma prestado algo a su vecino y es herido o muere y el dueño no está con él, hará una restitución completa. Éxodo 22, 22, 24. Si yo, si yo me robo, si yo estoy usando una cortadora de césped, yo tengo que pagársela a la persona que me la prestó a mí, está en la Torah. ¿Qué pasa si tú lees a tu vecino? ¿Sabes qué? Yo no tengo que pagarte tu cortadora de césped porque yo no estoy bajo la ley. Esto es algo espantoso en un sentido. Mira, aquí hay una ley que nos habla acerca de Dios. Éxodo 22, 22, 22, 22, al 24. No afligarás a ninguna viuda ni a un niño sin padre. Si lo afliges de alguna manera y me gritan en lo absoluto, seguramente oiré su llanto y mi ira se calentará y te mataré con la espada y tus esposas serán viudas y tus hijos sin padre. Wow. Lo voy a leer en hebreo, en la correcta traducción. Dice, si tú maltratas, tú maltratas y lloran, lloran hacia mí, escuchándomeles, yo los escucharé. Estas palabras, el eterno tiene un énfasis de que él va a escuchar el lloro, él va a llorar su maltrato. Y ellos lloran hacia mí, la razón es que la, la, del huérfano y la vida no se pueden tener solos. Éxodo 22, 26, al 27. Si en absoluto tomas la prenda, la prenda de tu vecino, se la entregarás para que se ponga el sol. Porque esa es solo su cubierta, su prenda para la piel. Y, ¿y en qué dormirá? Y sucederá cuando me llore y yo oiré, porque soy misericordioso. No solo es un acto, sino como parte integral de su naturaleza. Eso es lo que realmente soy. No hago cosas misericordias, yo soy misericordioso, porque soy misericordioso. No solamente es un acto, sino es como parte integral de la naturaleza. ¿Han hablado de las noticias falsas? La Biblia también habla acerca de eso. 3,500 años atrás. Éxodo 23, 1, 2. No difundirás un informe falso. No te unas a malvados para ser un testigo malicioso. No seguirás una multitud para ser mal. Tampoco te criticarás en la corte para que al lado de una multitud para provertir la justicia. No sigas a la mayoría para hacer lo malo. ¿Qué es lo que significa la democracia? Siguir a la mayoría. La democracia significa seguir a la mayoría. La gente decide, pero muchos de ellos no siguen la mayoría para seguir a hacer lo malo. Solamente tenemos que seguir, tenemos, sabemos cuál es la verdad. Nunca estés con la mayoría, sino está con lo que es verdadero. ¿Cuánto está la iglesia de la odisea, el libro de revelaciones? ¿Está la iglesia durmiente? ¿La iglesia de la odisea está durmiendo, ciega, desnuda? ¿Sabes tú qué significa la odisea en español? Democracia. Deja que la gente decida. Por otro lado, tenemos que estados son muy liberales y estados muy conservadores. ¿Qué significa dejar que la gente decida? El pueblo decida. Esto es 23.7. Mantente alejados de un asunto falso. No aceptará sobornos. Porque un soborno siga a los que tienen vista y pervierte las palabras de los justos. Eso no están los diez mandamientos. Si ya, si, si, si ya no están los diez mandamientos. Si ya pasaron los diez mandamientos, entonces no están los diez mandamientos. Entonces, yo puedo tener un soborno a cualquier persona y no pasa nada. Si tú a alguien golpeas a alguien, tú tienes que serte responsable de los daños. Tú no vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Pero no están los diez mandamientos. Entonces, yo no, yo no asesiné, no dañé. Por ejemplo, cuidar a la viuda, cuidar al huérfano. No tengo que cuidarlos porque no están los diez mandamientos. El pueblo es que tenemos que ver los seiscientos trece mandamientos. Y tenemos que ver que piensan cada vez todos estos mandamientos. Éxodo 23, 10 y 11, habla del año de Shemitah. Dice, seis años sembrarás tu tierra y cogerás los frutos de ella. Tienes que dejar que tu producto extra se quede en el campo y dárselo a la viuda y al huérfano. Tienes que dejar los animales todavía. En Éxodo 23, 14 y el 17. De tres veces al año me harás una fiesta. Debes mantener la fiesta del pan sin la verdura. Como te ordené, comerás pan sin la verdura durante siete días y a la hora señalada del mes de Aviv. Porque en él saliste de Egipto. Nadie aparecerá ante mí con las manos vacías. Mantendrás a la fiesta de la cosecha los primeros frutos. Lo que estás diciendo, Dios no me... Dios no se preocupó por mí, no me bendijo. Es lo que estás diciendo. Trayendo algo... Yo te traigo algo de lo que tú me has bendecido. Éxodo 23, 9. No verás a su niño en la leche, en su madre. Pero lo que significa es... El principio es que la misma sustancia que dio la vida a ese animal, leche de su madre, no debe usarse para quitarle la vida. En el momento de su muerte. Nada que ver con comer almohadas con queso. Éxodo 23, 20 y 21. Y aquí envío un ángel delante de ti para que te mantenga el camino y te lleve al lugar que he preparado. Ten cuidado con él y obedece. Y aquí está hablando acerca del Mesías diciendo, este mensajero ha mantenido el camino. Dice, yo soy el camino y voy a preparar el lugar para ti. Como el novio se aleja de la novia después del betojar para preparar el cupa. Dice, para ti mantenga el camino y lleve al lugar que he preparado. Ten cuidado con él y obedece su voz. No provoques, porque él no perdona tus tradiciones, porque mi nombre está en él. No dice que él viene en mi nombre. Él dice, mi nombre estaba en él, pero mi nombre es en él. Hola. No ángel puede perdonar pecados, pero este sí puede. Hola. Mira, éxodo 22, 23. Éxodo 23, 22. Pero si miras cuidadosamente su voz y haces todo lo que digo, entonces seré un enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Hola. Éxodo 23, 25, 27. Se verás el eterno a tu Elohim y él bendecirá tu pan, tu agua y yo quitaré la enfermedad entre vosotros. Ninguno hará un aborto en el rae o ser estéril en su tierra. Cumpliré el número de tus días y enviaré terror ante ti y confundiré todas las personas contra las que vendrás y harás que todos tus enemigos te den la espalda. Hola. Vamos a ir a éxodo 24, del 1 al 3. Espérame. Vamos a ir a éxodo 23, 31, 32. Esto es lo que conversaron en Israel hoy en día. Y estableceré tu frontera desde el Mar Rojo hasta los mares de los filisteos. Y desde el desierto hasta el Éufrates, porque haré que los habitantes de la tierra de tu mano y los sacará delante de ti. Sálcalos de ahí, no los mates, para que no hagan ningún pacto con ellos ni con sus dioses. No dividirán tu tierra para que no te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, seguramente serás una trampa para ti. Esos 24, 1 al 3. Y el Eterno le dijo a Moisés, Eshavod, es Pentecostés. El Eterno le dice a Moisés, Ven tú, Aarón, Navad y Abedú, y los 70 ancianos de Israel. Y adoraremos de lejos, y solo Moisés se acercará al Eterno, pero no se acercaron, ni él ni el pueblo subirá, y vino. Y Moisés vino al pueblo y le dijo todas las palabras al pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo? Que es Mishpatín. Hola. Toda la gente contestó delante de él. Y todo el pueblo respondió en una sola voz, dijo, Todas las palabras que el Eterno ha dicho, las haremos. Y tú hacerás fiel a tu esposo, a tu esposo, y dicen, Sí, lo haré. Tengo algo. Tengo algo aquí que ustedes pueden... Saben que Moisés escribió todo el libro de la Torá en la Torá. ¿Qué pasó primero? Él recibió los primeros 10 mandamientos, y después el libro, o escribió el libro, y después recibió los 10 mandamientos. ¿Qué luego lo pasó primero? Él escribió primero, y después recibió los 10 mandamientos. Él los escribió. Él los escribió, y después los puso en piedra. Y te lo voy a probar. ¿Qué le dice? Éxodo 24, 4-8. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y se levantó temprano en la mañana, y construyó un altar debajo de la colina, y 12 pilares, según las 12 tribus de Israel. Y construyó debajo de la colina, los pilares, según sus tribus, y víos jóvenes de los hijos de Israel, ofreció adición y sacrificado en ofrendas de paz. Pues el Señor, y Moisés tomó la mitad de la sangre, y lo puso en las cuencas, y la mitad de la sangre, las probó sobre el altar, y tomó el libro del pacto, y lo leyó en la audiencia del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos, y seremos obedientes. Y tomó a Moisés la sangre, y la esparció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto, que el Eterno ha hecho con vosotros, con respecto a todas esas palabras. Y dice en Éxodo 24, 12, 14, y el Eterno, dice el hijo, Moisés sube a mí, al monte, y está allí, y yo os daré las tablas de piedra, y una ley, para que los enseñe. Esto es lo que hace, esto es lo que hace, el becero de oro, adorando, tan horrible, porque él ya tenía todo el libro, de no tener que, es por eso que ellos eran responsables, porque ya tenían un libro. Moisés le leyó el libro a ellos, ellos lo escucharon, ellos lo tuvieron, ahora bien, lo que es algo interesante aquí, en la historia, ¿por qué construyeron, la prueba construyó en el becero de oro? Esa es la historia, ¿se acuerdan? Antes de que esto pasara, había una guerra en contra de Amalek, y Aaron, levantaron el brazo de Moisés, para que, para que, prevaleciera, Moisés, o el pueblo de Herrera, en contra de Amalek. Aaron estaba, también tenía miedo, de que él fue asesinado, también él, es por eso, de que él dice, ¿sabes qué? Te conoces al pueblo, fascinante. Éxodo 24, 16, 17, y la gloria del Eterno, se sentó sobre el monte, y se en ahí, y la nube cubrió, durante seis días, y el séptimo día, llamó a Moisés, fue a la nube, y apareció, la apariencia, de la gloria del Eterno, era como, devorar fuego, en la cima, de la montaña, de los ojos, de los hijos de Israel, y el Eterno, regresa como, un fuego, viviente, vamos a tomar un descanso, nuestro Padre, nuestro Padre, te damos gracias, que tu palabra, aún sigue viva, que habla a nuestros corazones, y te pido, Padre Eterno, que tú escribas, tu Torá, en nuestros corazones, porque queremos cumplir, tu Torá, Padre, te agradezco, por todos aquellos, que quieren ser luz, a las naciones, en estos últimos días, todos aquellos, aquí están localmente, aquellos están alrededor, del mundo entero, te doy gracias, Padre, por todos aquellos, que están en tu reino, porque no es cerca de nosotros, es cerca de ti, y te quedamos, toda la honra, la gloria, en el nombre de Yeshua, Amén, juntos, bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, creador, y rey del universo, por medio de tu Espíritu, por medio de la obra de Yeshua, tú nos has dado vida eterna, vida eterna, bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, Amén, tome un descanso, están listos, vamos a profundizar, vamos a profundizar, en los evangelios, no queremos irnos solamente, a lo superficial, queremos profundizarnos, vamos a dar inicio, cuánto ustedes saben, qué pasó, después de la, cautividad de Babilonia, después de que el templo, es destruido, qué es lo que pasa después, tienen que reconstruirlo, y este templo, fue en los tiempos de, Esdras, Nehemiah, tardó aproximadamente 20 años, en construirse, duró alrededor, de 350 años, y eso es cuando, Herodes vino, no voy a, entrar en detalles, en eso, pero parte del problema, fue algo, halágicamente, que no, que, había argumentos, ahí, de que, si había destruido, el templo completo, para poderlo reconstruir, otra vez, pero, el, el, este, este templo, fue el que fue profanado, en el tiempo de Hanukkah, en el tiempo de Hanukkah, ¿cuánto tiempo, duró, en el tiempo, el templo, se acuerdan, cuántos años, duró el templo, que es lo que dice la Biblia, vamos a ver, vamos a dar inicio, con Marcos, 13, Marcos 13, 1 y 2, y cuando salía del templo, uno de sus discípulos, le dijo, amo, mira, que piedras y edificios, hermoso, y Yeshua les dijo, ven estos grandes edificios, no hay ni una piedra aquí, que descanse sobre, otra que no se vaya a anular, comenzaron a construir el templo, alrededor del, 19, antes de la era común, y fue completado, cuando Yeshua, empezó su ministerio, en el 26, después de la era común, la mayor parte, se construyó, en los primeros 5 años, no mencioné, esto en el primer servicio, pero les diré, por qué, la razón, por qué fue construido, voy a empezar, con la segunda razón, por qué fue construido, fue dado, en los primeros 5 años, porque, el sabía que, Herodes, sabía que tenía que tener, el premio de Roma, y le dijo, que tomara su tiempo, para que, le tomó 3 años, para llegar ahí, y por eso es que, Herodes, por eso, si Herodes, casi terminaba, con el templo, pues le decían, que no, y ya casi, estaba terminado, porque, la mayor parte, se construyó, en los primeros 5 años, por qué, como para, si guarda Roma, en Juan 2, 20, entonces, dijeron los judíos, este templo, estaba en construcción, 46 años, les tomó, para construir, el templo, y lo, y tú, lo levantarás, en 3 días, aquí es la foto, del templo, ahora, quiero que sepas, lo que, por qué Herodes, construyó, el templo, en 19 veces, por qué, le importaba, el pueblo judío, ¿alguien sabe, por qué, aquí es el resto, de la historia, ahora, voy a decir, la de Paul Harvey, esta es la historia, te voy a enseñar, lo que realmente, pasó, en el 19, antes de la era común, Herodes estaba, era Edomita, Edomeo, y su padre, o su, su, su abuelo, se convirtió, de ser, Edomita, al judaísmo, bajo la amenaza, de perder todas propiedades, si querés, la mitad judío, pero, por medio, de la conversión, no en realidad, y mitad, Edomita, bueno, los Macabeos, todos los reyes, de aquellos tiempos, había una guerra, ahí, en Herodes, ahora, Herodes, es, ese, es rey, se casa con una de las hijas, de los Macabeos, muy bien, y él estaba enojado, porque no lo reconocían, como un rey, válido, los rabinos, no lo reconocían, lo que él hizo, y mató, a todos los rabinos, excepto, uno, que fue, su consejero personal, su nombre era, Baba Ben Buta, Baba, el hijo de Buta, Baba Ben Buta, él, quería, tomar el consejo de él, pero, ¿qué es lo que hizo, a Baba Ben Buta? Le sacó los ojos, y se puso, y para que él estuviera ciego, por siempre, y puso, en la cabeza, una, una corona, de espinas, que siempre tenía que usar, un día, Herodes, vino, y se sentó, ante, el ciego, Baba Ben Buta, y dijo, porque él estaba ciego, mira, señor, lo que está malvado, lo que está malvado, eslavo, Baba Ben Buta, respondió, ¿tú ves lo que este eslavo, faraón, está haciendo? Y Baba Ben Buta, respondió, ¿qué quieres que le haga? El hombre le dijo, quiero, que lo maldigas, ¿qué es lo que dijo, Baba Ben Buta, respondió, con el versículo, de Eclesiastes, 10, 20, no estamos, incluso en tus pensamientos, no podemos maldecir, a un rey, y Herodes le dijo, bueno, Herodes, no es un rey, Baba Ben Buta, respondió, aunque solo sea un hombre rico, está escrito, y en tu cama, no maldigas, a los ricos, en, con el siguiente verso, y, entonces, y no seas, más que un príncipe, está escrito, no maldigas, a un príncipe, entre tu pueblo, y lo toman, de Éxodo, 22, 27, y él, está citando, las, las biblias, la Torah, la Tanaj, pero dice, esto se aplica, solamente a uno, que actúa, como de tu pueblo, pero, los judíos, decían que él, no era uno, de su pueblo, era un rey, solamente, pero Herodes, no actuó, como uno, de tu pueblo, dijo, le, tengo miedo, pero le dijo, pero no hay nadie, que pueda ir, a decírselo, ya que los dos, estábamos bastante solos, él respondió, está escrito, porque un pájaro, del cielo, llevará la voz, y el que tiene alas, dirá, la materia, herodes, luego dijo, soy herodes, si hubiera sabido, que los rabinos, eran tan, circunstactos, no habría matado, no los habría matado, y dice, ahora dime, quien miendas puedo hacer, Baben Buta respondió, como has extinguido, la luz del mundo, porque así se llaman, los rabinos, como está escrito, porque el mandamiento, es la luz, y la Torah, es una lámpara, así que ve ahora, y atente, la luz del mundo, que está en el templo, la cual está escrito, y, todas las naciones, por eso es que Herodes, construyó el templo, porque el mató a los del mundo, era Baben Buta, que realmente, lo hizo, que reconstruya el templo, muy bien, en Marcos 13, 14, al 15, quiero que veas esto, mira como la historia, se repite, en Marcos 13, al 14, al 15, pero cuando, y eso está hablando, acerca de ellos, en el futuro, pero cuando veáis, la abominación, de la desolación, de la que habló, el profeta Daniel, de pie, donde no debería, que él, que le entienda, entonces, que los que estén, en Judea, huyan a las montañas, y los que estén, en el techo de la casa, no bajen a la casa, ni entren en ella, para sacar nada, de su casa, ahora, y si tú, fueras un discípulo, que él, que él, de qué estuvieras, pensando, cuando hablaste de eso, yo te diré, en el momento, mira que lo que dice, primero, esto es lo que pasó, en Hanukkah, 168 años, 168 años, antes que el Mesías, dijera esto, todo lo que en Hanukkah, estaba pasando, otra vez, mira esto, esto es, primero, de Maccabeos, 154, 164, 164, antes de que pasara, el incidente de Hanukkah, ahora bien, el décimo día, dice aquí, se fueron a las montañas, y tuvieron la ciudad, ahora, esto fue lo que, realmente dice el Mesías, que iba a pasar, pero ellos, ya habían pasado, 600, 100 años y algo, dice él, ok, lo que está pasando hoy, va a pasar otra vez, el problema es, en profecía, que la cristiana, es, que ellos miran, que es algo, como que ya pasó, y no va a pasar otra vez, no, si pasó, lo que significa, es que va a pasar otra vez, pero va a ser, diferentes, va a ser diferentes, personajes, obviamente, pero la historia, siempre se repite, en sí mismo, mira que es esto, y en Marcos, 13, 24, 166, pero aquellos días, después, dice, Marcos, 13, 16, el que está en el campo, no vuelva, de nuevo, para tomar su prenda, pero hay de los que están, en, para aquellos que están, en, aquellos de los niños, y los que están, en aquellos días, y recen, para que su vuelva, sea en invierno, esto pasó en Hanukkah, fue en invierno, primera de Maccabeos, 1, 54, del 64, ahora bien, el décimo quinto, el décimo quinto día, del mes de Kislev, en el 140, levantaron, la iluminación, la desolación, en el altar, y construyeron, altares de los ídolos, por todas las ciudades, de Judá, y a cada lado, y quemaron, en incienso, en las puertas, de sus casas, y en las calles, y cuando alquilaron, y cuando rompieron, en pedazos, los libros, de la autoridad, encontraron, y quemaron con fuego, y quienquiera, que fuera encontrado, con el libro, del testamento, o alguno, que estuviera comprometido, con la ley, o la autoridad, el mandamiento del rey, era que lo mataran, así lo hicieron, por la autoridad, por su autoridad, a los israelitas, todos los meses, a tantos, como se encontraban, en las ciudades, ahora, el quinto, y vejésimo, día del mes, cual es el día, Hanukkah, el 25 de Kirslev, hicieron sacrificios, en el altar de ídolos, que estaba, en el altar del eterno, en ese momento, de acuerdo, a los mandamientos, según el mandamiento, mataron a ciertas mujeres, lo que había provocado, al asir, con ciudad de sus hijos, y colgaron a los niños, alrededor de sus cuellos, y cortaron sus casas, y los mataron, de los que habían circuncidado, sin esto, muchos en Israel, estaban completamente, asustos en que se confirmaron, en sí mismos, que no comían nada sucio, por lo tanto, más bien morir, para que no estén ensuciados, con carnes, y para que no profan, el santo pacto, entonces murieron, y hubo una gran ira, sobre Israel, tú puedes ver aquí, qué es lo que está, pasando en la mente de ellos, que ya había pasado, años anteriores, y esto ha pasado otra vez, mira que lo que dice, Marcos 13, 24, el 26, pero en aquellos días, después de esa gran tribulación, el sol se conscurecerá, y la luna no dará su luz, y que ganarán las estrellas del cielo, los poderes estarán del cielo, se acudirán sacudidos, entonces verán al hijo del hombre, venir de las nubes, con gran gloria y poder, con gran gloria y poder, eso es lo que dice Daniel, mira el hijo del hombre, viendo las nubes, mira, en Isaías, 13, 6 al 10, porque el día del eterno, está a la mano, vendrá como una destrucción, el del todopoderoso, por tanto, todas las manos serán débiles, y el corazón de todo hombre, se derritará, y tendrán miedo, los glores y las penas, penas se aferrarán de ellos, estarán en dolor, como una mujer que se duele, asombrarán uno al otro, sus rostros serán como llamas, aquí el día del eterno viene, con el tanto como la ira, con ira feroz, pero para dejar la tierra desolada, y él destruirá a ella de las pecadoras de ella, porque las estrellas, el cielo y sus constelaciones no harán luz, el sol se crucerá en su marcha, y la luna no hará que su luz brille, vemos que vemos en Marcos 14, 12, 15, el primer día del pan es en laadura, cuando mataron la pascua, su discípulo, me dijeron, donde vas a ir, para preparar que puedas comer la pascua, y envió, se llama la historia, envió a sus discípulos, y le dice, entra a la ciudad, allí encontraron a un hombre, que lleva una jarra de agua, seguile donde quiera que entre, diga al buen hombre, la casa del maestro, donde está la cama de invitados, donde quiero comer la pascua, con mis discípulos, y te mostraré, una gran habitación superior, almoblada y preparada, allí para los otros, ahora, están guardando la fiesta de pascua, para ver, en Marcos 14, 22, 26, y mientras comían, Yeshua tomó pan, bendijo, y les dijo, y les dijo, toma, come, este es mi cuerpo, y habiendo tomado la copa, y habiendo dado gracias, y les dio, y vieron todavía, y les dijo, esta es mi sangre, del nuevo pacto, ahora, una de las cosas que yo enseñoles aquí, esta no es la tras sustancia, la tras sustancia del Mesías, que tenemos que leer sangre, o comer sangre, lo que está diciendo es, el sacrificio que voy a hacer, y morir, por mi sangre, morir en el madero, eso es, lo que, debe ser el nuevo pacto, esto es muy importante, es lo que me olvidé, en la, en la, parte, la primera parte, me olvidé enseñarlo, pero lo voy a enseñar ahorita, tengo que tenerla a leer, y este es mi sangre, del nuevo pacto, para muchos derramados, en verdad, os digo, que no, puedes ver más, de los productos de la vida, hasta que, Lía, pueda verla, en una rueda en los cielos, y habiendo contado, un himno, se fueron otros hijos, ¿quién sabe, de la, de las palabras, que usó, el Mesías, el himno, fue el Salmo 118, siempre leen el Salmo 118, el último himno, te dejo a todos amigos, hablar por un minuto, acerca del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, no es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, habla del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento, Jeremías 31, 31, dice, aquí vienen días, dice el Eterno, que hay un nuevo pacto, con la casa de Israel, ¿con quién es? Con Israel, y la casa de Judá, no es con los gentiles, no es con el pacto, que hice con sus padres, en el día, que los tomé de la mano, para sacar la tierra de Egipto, cuyo pacto, se rompieron, que rompieron, aunque yo era un marido para ellos, dice el Eterno, fue en Shavuot, cuando el Eterno, en Shavuot, fue cuando se hace el compromiso, la boda será hecha, en Rosariana, muy pronto, dice, este es el pacto, que haré, con la casa de Israel, después de sus días, dice el Eterno, pondré mi ley, en su, mi Torah, en sus partes interiores, y la escribiré en su corazón, y será su Dios, y será mi pueblo, aquí están los 10 mandamientos, esos mandamientos, que ellos rompieron, ahora, ese fue, el antiguo pacto, pero que el que hizo, se toma el antiguo pacto, y en Jeremías, que vemos 31, dice, este es el pacto, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, pondré mi Torah, en su mente, y en sus corazones, la escribiré, el problema aquí, no era con la Torah, el problema fue con el lugar, no trabaja, no funcionó en la piedra, pero que el problema, en tu corazón, ahora, para que tú no hagas la Torah, porque tú tienes que, tú lo haces, porque tú quieres, esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia, ahora, déjame preguntarte esto, es algo, es un pensamiento teológico, profundo, si tú tuvieras, cuántos de ustedes, han tenido adolescentes, o fueron adolescentes, cuántos de ustedes, llegan a cierta edad, que no quieren ser vistos, cerca de ti, si tú tienes, si tú eres Dios, y tú tienes esta gente, y tú quieres, que te obedezcan, y te siguen, pero se rebelan, cómo, tú vas a, vas a poner, los hermanos en tu corazón, si no, si no quieren hacer, lo que tú les pides, están pegándole golpes, en la pared, y casi, casi los sacan de la casa, porque quieren estudiar tu casa, cómo tú puedes, hacer los cambios de corazón, y vengan, y sean buenos hijos, ¿ustedes han matado con eso? ¿Qué es lo que te va a tomar? Dios quiere poner, la torre en sus corazones, tiene que hacerlo, de una forma muy, una forma diferente, tienes un hijo, no comparando, tu hijo con un perro, ellos necesitan, medicina, y tú le pones un hot dog, y le das medicina, cómo es que Dios, va, a motivar, a la humanidad, se arrepienta, cómo, entonces, qué es el, qué es el evangelio, tenemos que tomar, el evangelio correcto, aquí es lo que le hace, todo, todo, todo se resume en esto, yo voy a morir, en tu lugar, no necesariamente, obegemos, lo que sabemos, no necesariamente, obedecemos, lo que sabemos, cuánto nos pecamos, no queremos pecar, es fácil, es fácil, revelarte, en cuanto a alguien, que conoces, es, es más difícil, revelarte, en cuanto a alguien, que amas, el problema, es que, de la mayoría, ellos sabían, que eran malos, pero querían ser buenos, la motivación es que, porque rompo, el corazón de Dios, no es porque, no es porque, no quiero ir, al infierno, porque quiero ir al cielo, salvación, va de un lugar, a otro lugar, aún, ni la iglesia, te salva, aún, ni leer la iglesia, te salva, se trata de ti, la salvación, la salvación, ha sido dada, por medio del Mesías, tú, tú, obedeces a Dios, porque no quieres, lastimar su corazón, no pecas, porque no quieres, lastimar su corazón de Dios, hace muchos años atrás, hace muchos años atrás, yo mire, estaba vendiendo zapatos, estaba comiendo zapatos, en una tienda, de repente, él tenía un ataque, alguien llamó, al 911, y empezó, a darle, atención, y, el hombre fue llevado, al hospital, revivió, y regresó a mi tienda, y dijo, quien fue la persona, que les salvó la vida, quiere recomenzarlo, yo llamé al 911, él estaba viendo, a la persona, que hizo la, la maniobra, de rescatarlo, así que, lo que tiene, supone que tenemos que hacer, tenemos que darnos cuenta, y agradecer, que él murió por nosotros, eso es lo que tenemos, que darnos cuenta, Daniel 7, 13 al 14, que es lo que está diciendo él, bien las visiones nocturnas, y aquí, uno como el hijo del hombre, vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de los días, y lo acercaron, delante de él, se dio dominio, en Marcos 14, 61, el verso 64, pero él se cayó, y no respondió nada, de nuevo, el sumo de otro, le dijo, le preguntó, tú eres el Mesías, el hijo del bienaventurado, le dijo, y veréis al hijo del hombre, sentado a la derecha del poder, y viniendo de las nubes del cielo, no hay nada nuevo, en el Nuevo Testamento, nada nuevo, el Nuevo Testamento, es comentario del Antiguo Testamento, o Yeshua, habla, lo más lejos, lo que está ahí, ¿qué hizo el sumo de lote? Entonces, el sumo de lote, se rompió su ropa, y dice, ¿qué necesitamos más testigos? ¿Has escuchado la blasfemia? ¿Qué piensas? Y todos lo condenaron, a ser culpable de muerte, ellos lo condenan, a ser culpable de muerte, ¿cuál es el problema aquí? Mira que es lo que pasa, en Juan 18, 31 a 32, entonces Pilato les dijo, tomalo, otros mismos, y sea juzgado por vuestra ley, pero los judíos le dijeron, no tenemos derecho, a matar a ningún hombre, que la palabra, de Yeshua sea realidad, señalando, el tipo de muerte, que tendría, vamos a ver, ¿cómo? Porque los judíos dicen, no tenemos derecho, a ponerlo, a la muerte, ¿cuál es nuestra ley? ¿Alguien sabe por qué? La historia, ahora les diré, el resto de la historia, como ustedes saben, y ellos, iban a matar a todos tipos, a los adultos, ellos apagaban a Pablo, pero aquí te dice que, había una era, era una era de caos, no mataban a alguien legalmente, pero mataban a gente, porque, era un desastre total, no tenían, derechos legales, a actuar en la vida, pero eso no significa, que, que no ponían a gente, que no mataban a la gente, o no asesinaban a la gente, te voy a decir, el resto de la historia, aquí tenemos, la cámara de piedra atalada, está en el norte, sur, este, y oeste, aquí apunta, la cámara, de la piedra atalada, si tú vas adentro, es donde, el Sanhedrin, no pudo probar, estos atalados, pueden impartir, la pena de muerte, es como la ciudad de Samhner, aquí, no puede poner a alguien, tiene que ser el estado, tiene que ser el gobierno federal, nadie puede dar, una pena de muerte, ahí estaban todos, el Sanhedrin, podrían poner, una pena de muerte, no podemos hacer eso, no puedo probar, el caso, el capital, fuera del lugar, de la reunión vital, en el monte del templo, sin embargo, aquí los jueces, se reúnen, en una casa privada, no se pueden celebrar pruebas, ahora bien, este es un libro, escrito por un ortodoso, un judío ortodoso, él habla, la historia del pueblo judío, durante el segundo, la era del segundo templo, entonces, el libro, tú encuentras, cerca de, Alexandre Alejandro el Grande, la Septuaginta, Hanukkah, Antíocos, eso, hay una mucha información, importante aquí, contar el Homer, Herodes, reconstruyó el templo, y es el tiempo, el que dice, aquí donde dice, voy a leer de aquí, otra vez, este es un libro judío, hablando de pueblo judío, no es un libro antisemita, es un libro, ortodoxo, eso es lo que dice, y el Sanedrín, no pudo celebrar, solamente con el Sanedrín, podía tener, el derecho de poder, cuando se destruyó el templo, mira que lo que dice, estos son, autores judíos, alrededor del año 30, después, y aún los, los sumo celotes, empezaron, para terrorizar, la gente, venía tres veces, al año, de otras naciones, para mantener las fiestas, y después, el sumo celote, y la gente, escogían, a quien, podían robar, y dice, estos malditos, han acuerdado, la ciudadanía romana, y así, las cortes judías, y así, las cortes judías, y así, hacían persecución, a los líderes políticos, y basados, en la situación, en lo que, podían, en, 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 forzar la ley, el, Sanedín, decía, es mejor, darle sentencia, de acuerdo a la ley, para que puedan, no podamos, tener culpa, de la ley, ¿no? aquí, donde, aquí, donde, Poncio Pilato, toma esto, esto, es lo que, está pasando, ahí, esto, es por eso, es que, no, no podían, enjuiciar, de acuerdo, a su ley judía, porque, todos los sacerdotes, los sumo sacerdotes, y, los políticos, líderes políticos, eran corruptos, de robar, y, era difícil, poner a prueba, a los líderes políticos, la historia, se repite, así mismo, de acuerdo, a la ley judía, en aquel tiempo, cuando Yeshua, fue tomado, casos capitales, no podían, ser, tratados, en Shabbat, él fue, tratado, en el Shabbat, él fue, no, no se pueden, hacer las pruebas, en los sábados, a los días, de las fiestas, la noche anterior, del festival, no se pudo, declarar, un verito, de corporalidad, el mismo día, del juicio, sin embargo, así se declaró, el verito, en unas pocas horas, se, estiman, los testimonios, conflictos, falsos testigos, sin embargo, aquí, el testimonio, de los testigos, no está de acuerdo, pero el juicio, continúa, siempre, se nombró, a un abogado, defensor, para defender, al acusado, sin embargo, aquí, no hay ninguno, al acusado, no se le permite, incriminarle, a sí mismo, sin embargo, aquí, las propias palabras, del acusado, en la corte, son la base, para el veredito, ahora, si ustedes recuerdan, que le hablé, el sumo de cerrote, que es lo que hizo, él se rompe, sus vestimentas, mira, lo que dice, Juan, 14, 64, 63, entonces, el sumo de cerrote, alquila, su ropa, y dice, quien necesitamos, más testigos, has escuchado, la blasfemia, que piensas, y todos los condenados, ser culpable, de muerte, mira, lo que dice, Levítico, 21, 10, y el que es, el sumo de cerrote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza, se derramó el aceite, de la unción, y que está consagrado, para ponerse, las prendas, no descubrirá su cabeza, ni regalará su ropa, no podía ser, declarado, culpable, en el mismo día del juicio, es lo que hicieron, rompieron la cama, de la piedra talada, mira que lo dice, el evangelio, de Marcos, 14, 72, y la segunda vez, que equipo, Pedro, llamó, a la mente, de palabra, de Jesucristo, antes que el gallo, el cuervo, dos veces cantara, me negarás, tres veces, y cuando lo pensó, lloró, ahora, muchos de ustedes saben esto, muchos de ustedes no, quizás, pero, no era un gallo, que cantó, nunca, fue, gallos, o gallinas, o sea, nunca hubo gallos, y le dicen que salen, porque, porque, porque los lugares, a, quien iba a querer, a oler a una gallina, cuando mataban a gallinas, o gallos, en Kansas, yo viví, en una ciudad, de jardines, y, 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 construyeron, ahí, un lugar, para vacas, y había, muchas vacas, y podían oler, como, diez millas, de lejos, en el templo, y ellos no querían, una casa de gallinas, y nunca hubo, en, en el templo, nunca hubo gallinas, para, y no fueron permitidas, gallinas para ser sacrificadas, cuando habla acerca, del, 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 del sonido del gallo, el canto del gallo, la palabra, en hebreo, es giver, mira como dice esto, la traducción, de gallo, si tú, te vas a google, hay dos palabras, para gallo, la segunda es giver, que significa una persona, también puede ser una persona, ahora, que es lo que pasó, de luna nueva, luna nueva, tenemos aquí, una antorcha encendida, en la montaña, encienden, la, la, la antorcha, en el, en el monte, en la montaña, en lo alto, para anunciar, cada mañana, cuando era el tiempo, de empezar el servicio, cada mañana, había un sacerdote, que su nombre, era el gallo, y él llamaría, tres veces, para que venía, el servicio de la mañana, no era un gallo, era un sacerdote, era conocido, como el gallo, y tenía, tres especiales, cosas que hacía, número uno, alguien le preguntaría, este día, porque el servicio, tenía que pasar en el día, cada uno, de los cuales, conocía tres horas, el primero, comenzaba a las seis, de la tarde, es, es el segundo, la, eh, cuál es la definición, de, de, es la llamada, un hombre, eh, había que anunciar, el comienzo, de todos los servicios, se empleaban, muchos heraldos, principalmente, llamadas, por la mañana, esto es, de la, Eastern, en la época, de nuestro Mesías, los judíos, habían adoptado, la división griega, y romana, de la noche, en cuatro relojes, cada uno, de los cuales, consistían tres horas, el primero, que comenzaba, a las seis, de la tarde, pero la antigua división, conocida como la primera, y la segunda corona, de gallos, aún se conservaba, ahora, la literatura, la literatura, judía antigua, cuál es la definición, de, cat crow, esa es la llamada, de un hombre, había que anunciar, el comienzo, de todos los servicios, y se empezaban, muchos heraldos, el nombre, de Gavini, era un heraldo, en jefe, y su deber, era principalmente, llamar por la mañana, sacerdote de sus deberes, levitas a sus cantos, los heralditos, de tus lugares, tenían una voz, tan poderosa, que se podía escuchar, a ocho millas, en los festivales, cuando había muchos sacrificios, los heralditos, llegaron, llegaron muy temprano, se hizo el primer reloj, y antes del gallo, en la corte, temblaba, llena de israelitas, nada que ver, con los gallos, eso no es emocionante, tú sabes ya, el resto de la historia, vamos, vamos de pie, Nuestro padre, nuestro rey, te damos gracias, de que podamos venir, y adorarte a ti, vamos a ser más de ti, oramos, que así como leemos, nuestra mala escritura, no solo un papel, sino que es tu voz, estoy hablando, te pido, que tu voz, que todos podamos oír tu voz, que danos oídos, para escuchar, ojos para ver, corazón para entender, lo que tú quieres decirnos, en los últimos días, y te nos amas tanto, que no solamente quieres, bendecirnos, quieres poner tu nombre, sobre nosotros, así como tú lo dijiste, ahora no crejera, nos vemos la próxima semana, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.